¡Dime, Juanma! Dani, ¿puedes comprar tú el regalo de los papás que con la boda me he quedado sin pasta? Pues no sé si podré, que yo también ando pobre. Espera, clama a Juan y que lo compre ella. ¡Dime, ¿qué contáis? Juaní, cómprate los regales de papá y mamá, que Juanma y yo no tenemos dinero. ¿Y qué pensáis? Yo también ando pelada. La única que tiene dinero es Ana. Unidla a la llamada. ¡Hola, amores! ¿Qué creéis? Ana, ¿cómo vas a hacer para los regalos de los papis? Estamos todos pelados, te va a tocar a ti comprarlos. Siempre se ha llegado a que tienen que solucionarlo todo. Vosotros tranquilos que ya se les ocurrirá algo. Yo no puedo. Yo menos. ¡Escúchame! Pero esperad, que los entiendo. Ni siquiera sabemos lo que quieren papá y mamá. Mejor quedamos en persona y se lo decimos. Gracias. Gracias. ¡Viva! Gracias.